¿Qué será del universo? El universo es como una burbuja que está en constante expansión. Y los nodos temporales son como los tapones de esa burbuja. Si quitas los tapones, todo el universo desaparecerá y se producirá un nuevo vipa. ¿Y a eso lo llamas empezar de nuevo? No hay otro modo. Después de todo, la vida humana es un instante en la historia del universo. Nuestra existencia es efímera. No es importante. Y aunque la tierra esté muerta, nos dice que empecemos de cero. Cuando me he pensado, la gente ha empezado a volver a la tierra. A la tierra de la tierra, no lo sabía. Por eso se me concedió la inmortalidad. Y una nave condenada, mi destino. Está escrito, la redención es mi muerte. El final de mi camino. Eso no es cierto. Si no nos hubieras acogido en tu nave, ya estaríamos muertos. ¿De qué ha servido tener esperanza? No puede ser. Kay, activa todas las bombas. ¿Qué ocurre? Harlan. Nunca podrás ser libre. Hasta que aceptes lo que hiciste. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Nos estamos alejando de la tierra. ¿Quién lo está haciendo? No, amigo mío. ¿Tú también me traicionas? El sistema de remolque del océano se ha desactivado. Todos los prisioneros han escapado. Estén en la escena de máquinas. ¿Cómo? Informe. Compartimento de emergencia cerrado. ¡Los prisioneros están armados! ¡Qué no entran en el puente! ¡No sigo tú! ¡No sigo tú! En este cuerpo, lo que va a ser, va a ser de la muerte a tu cuerpo. Criminal Interestelar S00999. Harro, has infringido el artículo 62 del Código de la Federación Solar. ¿Estás detenido? Gracias.